Para hacer para la leche y para el chaval, porque si no no... Hay una tocadita ahí, no hay monstruación... ¡Ah, que no tiene gasolina el carro tampoco! ¡Coño, no tiene gasolina el carro! ¡Pero no le pones de gasolina! ¡No le pones de gasolina! ¡No le pones de gasolina! ¡De apena, por siempre! ¡Pero no le pones de gasolina! ¡No le pones de gasolina! ¡No le pones de gasolina! ¡Ya, por siempre! ¡Ya, por siempre! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Nos sabemos! Está pelado y este es el cuadro nomás. Este es el cuadro nomás. ¿Está arrascado ahí? La granja estaba por aquí. Son los tragos. Rascazo, aquí está ella. Todos los cuadros nomás. Todos los niños. Ay, por tanto, carajo ya. ¡Otra! 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 Mi nombre te dije.. - ¡Oh, tu madre está! ya esta allí se preguntando de la vida ¿como esta allí? compadre esta aquí en la casa esta allí se preguntando compadre esta allí se preguntando no es que esta allí se preguntando no esta allí 300 o no? todo lo que tiene en la casa 50? ¿como esta allí? 150 20 20 30 200 100 300 200 200 200 ¡Gracias! 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 Se lo vamos a hacer, pero el mundo tiene que bailar.